Ya está ahí, está ahí, está ahí, grabando Si Si, muere el video, pasa que no Me, donde tú metiste la mano, busca la otra Te metí en el morillo, wey Ay, mam, muy bien Vámonos, gente Eh, estoy dando Cuidado si se caen Buenos días, bienvenidos una vez A ver más a nuestro grandioso canal de YouTube En esta ocasión nos encontramos aquí en Río Liseis, y vamos a Pescar camarones, ¿estamos listos? Langostines, Camarón de río, langosta de río Tú lo vas a ver al final del video ¿Listo? Pues empecemos con el contenido de hoy Yeah ¿Y dónde estaba por aquí ya 20 meses? Ya, yo en la casa te la dejo Entrenamiento Bien Mira, aquí no es tan profundo donde estamos Pero allá sí lo es Y allá también Hay diferentes zonas Aquí hicimos un video Que te va a salir también aquí arriba y al final Pero que ese día vinimos a pescar O sea, hace unos cuantos minutos Si Hay otro video que le estoy grabando simultáneo A este Así que lo vas a ver también Aquí es lo que vamos es a pescar camarón En esta ocasión A mí me gusta pescar, mira Tú ves que esto está abierto Campo abierto, ¿verdad? Pero a mí me gusta elegir esas zonas así, mira Donde hay como una pequeña laguna así, ve Que el agua está calma Ahí es que me gusta pescar Y es donde Encontramos más aún En esta ocasión En esta ocasión Tiene cuatro camarones ahí adentro Tiene que traer la banda Se fue Ya llegó bonito, ¿sabes? Está tan lejos que la cámara no va a aparecer De aquí No entiendo, ve Queda mi técnica ahí Este viejo, a ver El viejo Te voy a perder El viejo, ahí El viejo El viejo Este es el hundo aquí Mira, mira yo prefiero ensuciar los tenis y no clavarme nada yo solo para acá una bucea que me venían a sacar salió un ave volando para allá que bonito guau 6 huevos aquí van a ver nuevas crías están tibios yo estaba al lado y no sabía mira que bonito son como con pintas con un mazroncitos rojizo vamos a hacerlo tranquilo ahí para que ya vuelva que acontecimiento encontré un nido aquí no sé un ave prieta ahí salió volando 6 huevos no hay que dejarlo ahí de una vena negra ahí salió volando aquí están solo bajar ahí mejor así se multiplica más aquí la sal que está muy bonita vela vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos entre go, go, go y de y y el ¡Gracias! y 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 eso ya la otra cámara se llenó la memoria estoy ahora con el teléfono eso eso la menor allá bañamos como ya yo he vuelto sucio pero todo ha valido la pena que aventura y eso fue pescando camarones aquí en República Dominicana y pescando peces hace un pez gato espero que lo haya disfrutado un montón soy Gregio Sánchez Cabrera gracias por acompañarnos en esta aventura ya sabes pescar ya viste toda esta aventura y y y y y y y